Vengan, vengan, acá se les pinta bueno, bonito y barato, sin compromiso. Hola, ¿qué tal? Queremos un cuadro impresionista de nosotros. Como usted mande. Vengan y siéntense acá. Agarre estas flores, mi señora, para que parezca que su marido le regaló unas. ¿Qué dices? Nada, honey. No te preocupes. ¿Qué fue ese sonido de escándalo? No se mueva, mi patrón. Bueno, salió mirando hacia otro lado. Ustedes son una pareja bien curiosita, ¿oyó? ¿Cómo quedamos? Esto es uno de los mejores cuadros que he pintado, no lo duden. Gracias, dices. Bienvenido de conocerte. Dile a tu marido que yo no le entiendo nada, pero se ve bien pinta, ¿vale? Ese suéter de rayas con café, le queda bien bacán.